Semanita cargada amigos y amigas, se vacunó Alberto, Mercado Libre superó su propio récord en Wall Street, se vienen 10 cortes de carne a precios populares, hubo lío en Formosa, fiesta clandestina en el río Paraná con detenidos y en el medio de todo esto, Paul McCartney le envió una carta a nuestro presidente. ¡Achalai, my brother! This is too much for me, for me, for me, for me, this is too much for me. Todo esto y más, te lo contamos en un PAÍS GENEROSO. Y el presidente Alberto Fernández dio el ejemplo a toda la población mayor de 60 años, recibió la vacuna contra el coronavirus y lo compartió en sus redes sociales. Hoy recibí la vacuna Sputnik V en el hospital Posadas, no hay por qué tener miedo, salió todo joya aunque me dolió un toquecito el pinchazo, estuvo re piola, ATR amiguis. ¡Ah, re que el presidente escribía a cualquiera en su Twitter! ¡Nada que ver! ¡Aguante Argentino Juniors, vieja! ¡Ah, dará y salar, aray! Ante el desconcierto que provocó su publicación, desde presidencia salieron a explicar el desparpajo del mandatario e informaron que el tuit no lo había escrito Alberto, sino Dylan, su mascota, luego de realizar un curso online de manejo de redes sociales dictado por Mirko, el hijo de Marley. Y hablando de vacunas, dos concejalas de San Andrés de Giles se pusieron vacunas contra el coronavirus que no eran para ellas, sino más bien para personal de la salud. ¡Upsi! ¡Mala nuestra story! Estábamos yendo a ponerle la vacuna a dos enfermeras, pero justo sopló un rechiflete, ¿no sabés el viento que sopló? Y el brazo nos hizo como tú, y nos vacunamos sin querer. Después del despelote, las concejalas renunciaron. Bolón y los medios, renuncian. ¿Y será por hábitos como este, que somos tal vez el único país en el mundo con un monumento a la corrupción? ¿Qué? Sí. ¿Pero me estás cargando? No. ¿Esto es posta? Sí. ¿Vos vas a querer decir que en Argentina hay un monumento a la corrupción? Sí. Y habla más tranqui, estás como escupiendo saliva. El monumento lo encontrarán en el actual edificio del Ministerio de Salud. ¡Posta! Sí, posta. No está la cara de René Favaloro tallada en mármol, ni el busto del premio Nobel Luis Federico de Loire. No. Verán un monumento a la coima, con carita picarona y la mano ahí, ¡tuki! Como esperando la cometa. Un homenaje a gobernantes, empresarios, farmacéuticos, taxistas, costureros, carpinteros, evanistas, serruchadores, taladores, jardineros, y cualquier tipo de espécimen humano que tiene la fuerte tendencia a pasar el semáforo en rojo, colarse y, ¿por qué no?, evadir algún que otro impuesto. Lo digo por un amigo mío. Y continúan los tires y aflojes por la vuelta a clases de modo presencial. Desde diversos gremios insisten en que no están dadas las condiciones mínimas para volver al aula de un modo seguro. Y muchas provincias ya informaron que volverán de un modo mixto, algunas clases presenciales y otras de modo virtual. Y a esto se suma el aumento del 48% en la canasta escolar. Un dato que no es menor, teniendo en cuenta que este año, aparte de tener que invertir en biromes, cartuchera, oligoma y blocs de hojas rayadas, mamis y papis también tendrán que ponerse con mouse, placa de video, router wifi, servicio técnico de compu, aumento de la memoria RAM, proveedor de internet, servicio técnico de compu otra vez, packs de datos, cargador de celular, cargador de computadora, pendrive, disco externo, impresora, cartuchos de impresora, escáner, servicio técnico otra vez, resma de hojas, auriculares, auriculares, bluetooth y servicio técnico de computadora otra vez. Porque después de un año de encierro, los pibitos no hacen otra cosa que destrozar cuanto bichito tecnológico se les cruza por delante. Y perdónenme que me ponga así enfático, pero... ¿Sabes lo que tengo que laburar para eso? Ya estoy. Y en Rosario detuvieron a 14 personas que participaban de una fiesta clandestina a bordo de diversas embarcaciones en el río Paraná. Y la verdad, no era para menos. ¿Quieren ver las imágenes? ¿Ustedes quieren ver las imágenes? ¿Querían ver las imágenes? ¿Ustedes querían ver el tremendo? ¿Ustedes tienen ganas de ver tremenda? ¿Lo quieren ver? Pues aquí lo tienen. Esto. Conseguimos esta fotito nomás. Sabemos que no tienen la mejor definición, que está un toque pixelada, me da borrosa. Cuesta distinguir qué es barro, qué es agua, qué es tierra, qué es embarcación. Son las fiestas clandestinas que logramos hacer acá. Y Mercado Libre triplicó su valor, batió su propio récord y cotizó arriba de los 100.000 millones de dólares en Wall Street. ¡Es una torta de guita! Significa que si diéramos un paso por cada dólar que vale Mercado Libre, podríamos pegarle la vuelta al planeta Tierra dos veces y media. Un dato que no sirve para nada, pero no me digan si no suena como interesante. Como que dice, ¡Oh, mirá qué comparación! Mercado Libre, Planeta Tierra, me compara distancias, Mercado Bursátil, Wall Street. Suena bien. ¿Sonó bien o no? Sonó muy bien. Qué interesante este chico. Lo voy a invitar la próxima vez que me junte con Graciela Borges a jugar al Twitch. ¡El became! ¡El became! Y el ex-vito y Paul McCartney le envió una carta a nuestro presidente, Alberto Fernández, pidiéndole que la Argentina adhiera a la campaña Meat Free Monday. En español, Lunes sin carne, también conocida en la pampa argentina como Paul McCartney, muy lindas tus canciones, pero nos estás cortando la gamba, papu, no vendemos nerca, estamos fritos, eh. La campaña ya tiene adherentes en más de 40 países y tiene como objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero y proteger las especies animales, entre otros objetivos. Alberto contestó la carta y le dijo, Sí, 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 de una, Paul. Sí, sí, el... Los lunes me dijiste, lunes sin carne. Sí, sí, hablo con la gente ahí en Argentina y les digo, sí. No creo que tengan problema. Y hubo tremenda ola de calor en la Argentina con temperaturas altísimas. La gente no se la aguantó y salieron a zambullirse de cabeza en cuanto charquitos se encontraron. Y el que supo padecer el calor en algún momento pero ahora vive en un invierno de Narnia es el músico correntino Ángel Martín Portillo, quien ahora vive en Finlandia y cambió los 40 grados de su provincia natal por los 40 grados bajo cero del invierno finlandés desde donde participa en el exitoso programa televisivo La Voz de Finlandia. ¡Vamos, Miguel Ángel! ¡Canejo nomás! Y esta semana la provincia de Formosa estuvo en tapa de distintos medios por las condiciones inhumanas que se están viviendo en diversos centros de aislamiento. La visibilidad que ganó la provincia en estos días sirvió para que gente ignorante como yo nos enteremos que su gobernador Insfrán está en el gobierno desde 1995 y ya va por su séptimo mandato consecutivo. ¿Pero cómo puede ser? Inicio. Espacio educativo. Para mí mismo. En Formosa el gobernante tiene derecho a la reelección indefinida. Ok, suficiente. Suficiente. Pero atenti, que Formosa no es la única provincia con este derecho. ¡Posta! Posta. También lo gozan les gobernantes de Catamarca y Santa Cruz. Y si profundizamos, encontraremos que en casi todas las provincias de la Argentina, en 16, la reelección está permitida pero solo por un mandato adicional. A diferencia de Salta y San Juan, donde pueden volver a gobernar otros dos mandatos. ¡Pero mirá vos! ¡Está interesante esto, che! ¡No lo sabía! Y en Mendoza y Santa Fe, la reelección está permitida pero no en mandatos consecutivos. Es decir, ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Y casi sin querer queriendo, se nos ha hecho costumbre terminar el resumen semanal con una futbolera. Defensa y Justicia se consagró campeón de la Copa Sudamericana luego de vencer 3 a 0 a Lanús. Y su director técnico, Hernán Crespo, declaró que ahora no solo sueña con dirigir a la selección argentina, sino también con salir campeón del mundo. Cosa que tiene mucho sentido porque ya que vas a dirigir a la selección argentina, Hernancito, ¿por qué no, eh? Salir campeón del mundo. Porque no hay muchas otras cosas para hacer con la selección argentina, Hernán. Queremos la Copa, Hernán. ¡Tráeme la Copa! ¡Erni! ¡Tráeme la Copa! ¡Tráeme la Copa! ¡Go! 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 Ya sí, amigos y amiguitas, llegamos hasta el final. Será hasta el próximo resumen semanal. Ya en febrero y cuando se quieran acordar, estamos hablando de Navidad de vuelta. ¡Ah sí! Esto fue Un País Generoso. Besis, abracis y bendiciones.